Ese si estaba suelto, ese si, ese estaba, por milagro de Dios, estaba detenido ahí. Le cayó en el pie. ¿Te cayó en el pie? Sí. Estaba detenido con un solo palo, nomás ese, pero, pero. Lani, ¿ocupas algo? A ver, dime qué es lo que ocupas. Cada vez que tú estás, agarra aire y Lani. Y contente con el aire, lo más que puedas, y luego lo avientas. Y con eso se te calma la tos. Se te calma todo. Así, y luego te quedas un rato así sin respirar, y luego lo avientas ya. Así, para que te tranquilices y todo. ¿Qué tiene? No, 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 pero oxígeno. A ti te vamos a poner oxígeno, ¿verdad? ¿Qué comiste, Lani? Vino, volvió la señora ayer. No, ya no. No, ok. ¿Quieres que te haga un calito de pollo y te lo tráigan más al rato? Ahí hice de comer. Ay, sí, sí, ya te hice. ¿Y eso de comer, mamá? ¿Tienes que comer? Sí, sí. No digas que sí, no comas. Tienes que comer. Ah, sí, dice la gente, Lani, que te sientes, trates de ver si en cuanto estás sentado. Porque como traes flema, eso te puede hacer mucho daño. Siéntate para que la flema no se te acomode o no se te pegue en los pulmones. No sé cómo está el rollo. Y para que acostados te va a dar mucha tos también. Por lo mismo la flema. Siéntate a ratitos así, que te pegue aire. Ahorita le ayudas, José, a que se siente ahí, que se recargue en la pared un ratito. Le traes comida, le ayudas a comer. No, Lani, no, no. Sí, sí, José, pero cuando salgas así a vender, tienes que ir, ve un rato y luego te regresas. A ratitos, acabo que no estás muy lejos a donde vas. Sí, es verdad. Sí, ve a ratos por si se le ofrece algo a Lani. No, sí, no, es que sí, 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 pero. No, 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 cada hora, por ejemplo, cada hora, puedes estar yendo y viniendo, cada hora. Dime qué te hace falta, Lani, ¿qué ocupas? ¿Una silla de ruedas? Gilbert, hay que conseguirle una silla de ruedas a este chico. Yo tengo 1.300 y no lo puedo, ya lo conseguí. Ajá, sí, no, no, la silla de ruedas, dijo Gilbert que te la iba a traer, él te la va a traer. Gilbert, hay que traerle la silla de ruedas a Lani, la pupa. Eh, ¿qué más te iba a decir, qué más te iba a decir? Pues aquí estoy con él, aquí estoy con José, aquí le está dando un masaje a Lani. Y pues, ahorita hizo com...